En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos, ustedes ya saben, mi nombre es María Zasguido Coca, Directora General de Medicina Tradicional e Interculturalidad, voy a exponer las experiencias que hemos tenido allá en Bolivia. Dice el primer foro seccional de recursos humanos en el salud para los pueblos indígenas, acreditación, registro de médicos tradicionales y parteras naturistas en Bolivia. Bueno, ustedes saben, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 18, artículo 30, 37, 35 y 36, 38, en artículo 63, Promoción Prácticas de la Medicina Tradicional, indica en la nueva Constitución Política del Estado la Magna Carta que tenemos y la participación de la población en la toma de decisión y gestión en sistemas de salud, ¿no?, y derechos de los pacientes y demás que articula y dice en la Carta Magna. Por eso es que nosotros trabajamos según a la nueva Constitución Política del Estado. Artículo, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derechos plurinacional comunitario libre de independiente soberanía democrático intercultural, descentralizado y con una autonomía Bolivia se junta en un pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrador del país. El otro, por favor. El artículo, artículo 35, el sistema de salud es único, incluye la medicina tradicional en las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Artículo 42, es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso e investigación de prácticas de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos, prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Inclusión de la medicina tradicional, la medicina tradicional es reconocida, valorada e incluida en el sistema de salud boliviano. Ahí lo ven en sus fotos, la inclusión de todos los médicos que ya lo manejamos. Justificación, demandas y necesidades de los píos, como se puede decir de los médicos, establecido constitucionalmente su sistema de salud indígena tradicional ancestral. Plan nacional del desarrollo, constitución política del Estado plurinacional, Bolivia, en su artículo 18, 30, 35, 42. Plan sectorial del desarrollo, 2010 hasta el 2015, políticas en salud, SAPSI, necesidades de ir, relación de la medicina tradicional con la medicina académica. Registro, no hay objetivos generales, contar con los datos cuaritativos y médicos tradicionales con sus especialidades para su promoción y formación, fortalecimiento, control de la práctica de articulación al sistema de salud. El otro, por favor. Objetivos específicos, conformar el Comité Departamental del Registro de Médicos Tradicionales para la Acreditación y en los nueve departamentos de Bolivia, institucional con una resolución administrativa en el Registro de Médicos Tradicionales y Parteras o Naturistas en los sedes departamentales, autoridades en el Viceministerio con resolución ministerial, establecer una base de datos con el Registro Nacional de Médicos Tradicionales. El otro, por favor. Autoridades del Viceministerio en ceremonia, no situado durante el proceso de registro. Ahí estoy, todas las fotos, ahí estoy yo, el Viceministro y todas las autoridades. Autoridades en… el otro, por favor. Procesos de registro, en área urbana o rural es diferente, comité de registro, como sea, dictamen, o sea que en áreas rurales y urbanas es diferente, en áreas rurales se hace con un dictamen de actas que levantamos con sedes, porque el sedes emite la resolución, una resolución administrativa, y otro resolución, el Viceministerio de Medicina Tradicional, otro resolución ministerial, o sea que tenemos dos resoluciones que estamos ajustando todos los documentos, lo que hacemos el Registro de Médicos con todas sus especialidades. El otro, por favor. Requisitos para el Registro de Médicos Tradicionales y Parteras en Área Rural, fotocopia y certificado de nacimiento o carnet identidad, presentar certificado de reconocimiento por su organización, comunidad o autoridades originarias. Tres, llenar formulario de acuerdo a la categorización firmada por las autoridades correspondientes. Cuatro, fotos, tres por tres, fondo verde. Cinco, últimos experiencias de atención, cuántas atenciones ha atendido la persona. Bueno, acá ya tenemos, hemos hecho ferias nacionales y departamentales también, que acá ya lo ven, hacen elaboración de productos, medicinas naturales. La feria, el otro por favor. Resultados esperados, número de médicos tradicionales por especialidad, registrados, acreditados oficialmente a nivel departamental y nacional, funcionando comités departamentales de registro de médicos tradicionales para la acreditación, conformados, centralización de carpetas de los médicos tradicionales en los sedes, a base de datos del registro de médicos tradicionales según ubicación geográfica, distribución a nivel departamental y nacional. El otro por favor. Avances, médicos tradicionales y parteras naturistas registrados y articulados en el sistema de salud. Ahí están todos los indígenas de diferentes llamas de especialidad, siempre hacemos talleres, intercambio de saberes y en diferentes departamentos. El otro por favor. Resultados obtenidos, datos aproximados, cuentos del viceministerio de medicina y traducción, en el 2011, departamento La Paz, médicos tradicionales registrados, La Paz tenemos 300, Oruro 50, Potosí 100, Cochabamba 200, Chuquisaca 160, Tarija 80, Santa Cruz 140 y Beni 60, Pando 30. En su totalidad sería 1.120 que tenemos registrados a nivel nacional. El otro por favor. Bueno, gracias, eso es todo, lo que puedo dar, las experiencias que hemos trabajado dentro del viceministerio y mi dirección departamental a nivel nacional.